Baby, déjate que la gente rompiera Nuestra relación a su manera O yo fui el culpable, dejé que se metiera O fuiste tu culpable, por no detenerla Y no es que yo quería, que solo pa' mí tú fueras Es que yo quería, que lo nuestro no muera Baby, yo quería estar contigo en cada anochecer Levantarnos, ver junto al amanecer Dedicarte canciones de amor Baby, yo quería estar contigo en cada anochecer Levantarnos, ver junto al amanecer Dedicarte canciones de amor Yeah, yeah Este es un adiós y esta es mi carta Y te la canto, bebecita, ¿por qué no respondes? No sé qué pasó, dónde fue la falta Que te hizo aborrecerte y cambiar nuestro norte Anoche hablé con Dios y me dijo trata Fui a buscarte a tu trabajo y tú no correspondes Tú no correspondes Me bloqueaste del Instagram, del Facebook y del Tweet Me bloqueaste las llamadas y ahora no sé de ti Escogiste los consejos de alguien que te dijo Que tu vida iba a estar mejor sin mí Pero ese alguien nunca ha construido una familia Por eso es que esa cabrona es una infeliz Y preferiste botar a la basura Una relación que construiste junto a mí Baby, yo quería estar contigo en cada anochecer Levantarnos, ver junto al amanecer Dedicarte canciones de amor Baby, yo quería estar contigo en cada anochecer Levantarnos, ver junto al amanecer Dedicarte canciones de amor Y dime cómo borraste estos años tu memoria La tristeza, la alegría, la derrota, la victoria Cómo cerraste una página, abriste otra historia Yo que te siguió un ángel y era todo una demonia Decidiste ir titán siquiera una llamada Dime no extrañas los besos en la madrugada La caricia y el calor que yo te daba Ves que otro ya llenó el espacio que yo ocupaba Baby, yo quiero estar contigo en cada anochecer Levantarnos, ver junto al amanecer Dedicarte canciones de amor Y baby, yo quiero estar contigo en cada anochecer Levantarnos, ver junto al amanecer Dedicarte canciones de amor Y baby, yo quiero estar contigo en cada anochecer Levantarnos, ver junto al amanecer Dedicarte canciones de amor Y baby, yo quiero estar contigo en cada anochecer Levantarnos, ver junto al amanecer Dedicarte canciones de amor ¡Suscríbete al amanecer! ¡Suscríbete al amanecer!